Existe una enorme brecha entre los ambiciosos proyectos europeos de energía verde y la falta de personal cualificado para llevarlos a cabo. ¿Podrá cerrarse a tiempo? El objetivo es abordar la cadena de valor de las pilas. Hoy carecemos de las competencias necesarias porque la transición apenas está teniendo lugar. Bicicletas eléctricas, coches eléctricos, es el futuro para todos. Elegí esta formación porque creo que puede representar el futuro. En cualquier caso, las baterías son el futuro. Bienvenidos a Business Planet. Hay una enorme escasez de personal cualificado en sectores de balance neto cero de carbono, como el de las baterías, la energía solar y la eólica. La Unión Europea invierte millones de euros en academias especializadas. Conozcamos a algunos de los profesores y estudiantes que están en primera línea de las competencias ecológicas. La ciudad francesa de Grenoble alberga una de las primeras academias de baterías de Europa, fruto de la colaboración entre empresas como Verkort, fabricante local de baterías y otras instituciones y laboratorios locales. La Comisión Europea calcula que solamente la industria de las baterías necesitará formar o reciclar a unas 800.000 personas, de aquí a 2025. Este grupo de estudiantes empieza a formarse en la industria de las baterías. La batería es algo nuevo, ya sea en Grenoble o en el resto de Francia. Soy joven y me dije, ¿por qué no empezar algo nuevo? Que creo que solamente puede aportarme cosas buenas para el futuro. En Francia es una nueva aventura para nosotros. Creo que la electricidad y sobre todo las baterías eléctricas representan el futuro. Se están construyendo tres enormes fábricas de baterías en el norte de Francia, incluida la nueva planta de Verkort, cerca de Dunkerque, que suministrará baterías para la nueva gama de vehículos alpín de Renault. Los conocimientos técnicos, especialmente la creación de baterías, están consolidados principalmente en Asia y Estados Unidos. Hoy en día nos faltan competencias porque la transición no ha hecho más que empezar. Por eso, para que las empresas europeas y francesas puedan establecerse en este campo, también tenemos que ser capaces de formar a personas que tengan los conocimientos y estas competencias. La Comisión Europea puso en marcha la Academia Europea de las Baterías en 2021, con una subvención de 10 millones de euros y se está extendiendo por todo el continente. La Ecole de la Baterie es una escuela en línea cuyo objetivo es formar a jóvenes estudiantes que estén cursando sus estudios o que incluso los estén iniciando, así como a empleados que necesiten reciclarse, por ejemplo, pasando de trabajar con los llamados vehículos térmicos a los eléctricos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, designó 2023 como Año Europeo de las Competencias. La Comisión tiene previsto crear academias de sectores de balance neto cero de carbono e invierte una cantidad inicial de 5,5 millones de euros. Las empresas necesitan cubrir todo tipo de puestos de trabajo, como el de instalador de bombas de calor y paneles solares, por ejemplo, pero también se necesitan competencias en TIC y sostenibilidad. En Lyon, ITEN fabrica microbaterías recargables. Se trata de diminutas pilas ultrapotentes que se utilizan en numerosos dispositivos, desde tarjetas de pago inteligentes a implantes médicos. Vamos a entrar en una sala limpia, donde cada partícula de polvo es importante, así que toca protegerse. La tecnología evoluciona muy rápido y es vital tener competencias que evolucionen tan rápido como las necesidades. En ITEN hemos desarrollado nuestros propios procesos de fabricación, nuestros productos, y para ello hemos contratado a expertos en cada uno de los oficios que hemos desarrollado. Trabajamos con laboratorios, con el Centro Nacional de Investigación Científica y con diferentes universidades que nos ayudan a formar a nuestro personal en estas competencias completamente nuevas. Aunque Europa va a la saga de China en algunos aspectos de los sectores de balance neto cero de carbono, Fabián Gabén cree que lleva ventaja en materia de sostenibilidad. Todas estas nuevas industrias que se están creando en Europa integrarán cuestiones de diseño sostenible y eso nos va a permitir contar con ventaja sobre las industrias que proceden de otros continentes. Grenoble fue nombrada capital verde europea en 2022. La ciudad y la Unión Europea quieren ir más lejos, pero ninguno de estos planes tomará impulso sin las personas adecuadas. Nos vemos pronto de nuevo en Business Planet.